Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbana Rodríguez Méndez y en esta oportunidad tengo en realidad el grato placer de poder brindarte y compartirte alguna normativa que está saliendo en estos días, que es la Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la aplicación en la normativa laboral. Bueno, vamos a hablar un poquito del decreto de la resolución ministerial 431-2021 de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito que ahora no son considerados en realidad parte de un despido o de un retiro legal. ¿Sí? Bueno, me voy con la primera pregunta en realidad que me han estado haciendo y es la siguiente. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer si mi empresa está entrando a pérdida o está en quiebra por un caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito? Bien, esa es la primera pregunta, ¿no? Que vamos a resolver. Pues quiero explicarles que en materia laboral la imposibilidad sobreviniente en realidad llega a ser, llega a ser en realidad considerado, es liberar responsabilidades tanto al trabajador como al empleador de no buscar culpables a una situación ajena. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa si hay un terremoto? Pues en tu fuente laboral no ha tenido la culpa ni el empleador ni el trabajador de que pasa un terremoto. Es una situación de naturaleza, del medio ambiente. Lo mismo pasa con el tema del COVID-19. El COVID-19 pues no se sabe si es una situación natural o una situación planeada, no se sabe nada, pero se vino. Entonces, se ha tomado en realidad que muchas fuentes de trabajo han sido suspendidas de forma temporal porque no ha habido actividades presenciales en una empresa, ¿sí? Pero no era tampoco culpa del trabajador ni del empleador. Bien, pero hablar en realidad del COVID ha dado mucha situación de análisis laboral y constitucional. Es decir, muchas empresas no han podido realizar sus trabajos hacia el cliente porque han sido suspendidos. Recuerden que han habido muchos decretos supremos aquí en Bolivia que establecían que las actividades laborales quedaban suspendidas y que se garantizaba la estabilidad laboral mientras duraba el tema de la cuarentena. Y estábamos prohibidos de despedir. Bien, pero ¿qué hacía la empresa? La empresa tenía que pagar puntualmente todos los meses los sueldos y los salarios. Entonces, ¿qué ha llevado en realidad? Ha llevado a una pérdida para muchas, muchas, muchas empresas. Así que hoy vamos a hablar en realidad también de la diferencia entre pérdida y quiebra. ¿Cuándo ingresamos una pérdida o una quiebra? Hablemos en realidad de esas imposibilidades sobrevinientes, ¿no? Bueno, la pérdida en realidad, no sé si me la pueden poner en imagen, la pérdida en realidad llega a ser la siguiente, pues una empresa todos los meses si podía o obtenía ingresos mensuales aproximadamente todos los meses de unos 100 mil bolivianos por las ventas que hacía de forma presencial en oficinas de la empresa, pues con el tema de la cuarentena, cuando fueron suspendidas las actividades presenciales, pues no había venta. Entonces, empezó a reducir la cantidad de ingresos para esa empresa, ¿sí? Entonces, la pérdida establecía que si antes de la cuarentena había un ingreso aproximado de 100 mil bolivianos, pues con la cuarentena esos ingresos se disminuyeron. De repente era el 50%, de repente unos 50 mil bolivianos. Pero fíjense que han habido muchas normas dentro de la cuarentena del 2020 que han sido muy fuertes, ¿no? Muy fuertes en el sentido de que nadie puede salir de su casa, ¿no? Entonces ya la empresa en realidad ha empezado no a tener pérdida el primer mes. De repente el segundo y el tercer mes ya ingresó una quiebra. ¿Y cuándo ingresamos una quiebra? Cuando ya no podemos controlar los gastos o los pasivos de una empresa. Ahí les pongo en realidad en un recuadro amarillo que la quiebra se da ¿por qué? Porque ya la empresa no tiene ningún ingreso, no tiene ninguna venta, no tiene ningún servicio, no tiene, no ha obtenido dinero. Y eso lleva a que más bien tenga superado sus pasivos, ¿no? Es decir, sus cuentas por pagar, que son, no sé, por ejemplo, créditos bancarios, alquileres y algo importante, sueltos y salarios. No sé, luz, agua y todas las situaciones que llevan. Entonces está superando el mismo ingreso de la empresa y ya no se puede sostener. Entonces hago esas dos diferencias porque pérdida sí hay ingreso, pero no es el suficiente. Y quiebra es que ya los pasivos corrientes se están superando, superando totalmente a la empresa. ¿Sí? Bien, ¿por qué hemos hablado en realidad de estas dos diferencias, pérdida y quiebra? Porque con la fuerza mayor que hemos tenido el año 2020, muchas empresas han entrado en pérdida y en quiebra y han hecho despidos justificados, ¿no? Porque habían en realidad jurisprudencias que establecían que sí, o sea, si existe una fuerza mayor, pues podemos despedir. Pues ahora la resolución ministerial 431-2021 en su apartado 4, no sé si me la puedes poner, por favor, establece claramente ahora de que si la empresa está llevando una situación de fuerza mayor o caso fortuito, no puede despedir. Entonces es algo contradictorio hasta inconstitucional porque estamos hablando ya ahora de una situación, no sé, muy negativa para el empresariado, para el empleador, porque ahora, si bien la constitución política del Estado te protege como trabajador, pues el empleador ahora lo va a pensar mucho más de contratarte, ¿no? Porque ya no va a querer contratar a mucho personal o va a querer mejor reducir personal. Ahora, con esta resolución ministerial, ¿será que está desprotegido el empleador? Sí, totalmente, porque tenemos a la constitución que protege en todos los ámbitos al trabajador, pero no hay una norma que pueda proteger al empresariado de estas situaciones ajenas, ¿no? A las que se puede presentar por una situación de naturaleza o no sé. De todas formas, yo creo que en estos días van a haber más análisis y de repente van a haber análisis constitucionales donde yo creo que van a ayudar en parte al empresariado. De repente no, la verdad no sé, me limito a hacer los comentarios, pero creo que sí, el empresariado ahora sí está siendo desprotegido de forma muy negativa. Muchas gracias.